Todavía, no ha llegado el día, todavía Todavía, no ha llegado el día, todavía He oído cantar los gallos, que anuncian la madrugada He oído cantar los gallos, que anuncian la madrugada Por eso sigo entonando, esta criolla tonada Todavía, no ha llegado el día, todavía Todavía, no ha llegado el día, todavía Allá en la Sierra Maestra, una bachata cubana Allá en la Sierra Maestra, una bachata cubana Se comienza por la tarde, se acaba por la mañana Todavía, no ha llegado el día, todavía Todavía, no ha llegado el día, todavía Allá en la playa de Sigua, todavía En plaza de Perro, todavía Allá en la playa de Sigua, todavía En plaza de Perro, todavía Y daremos una fiesta, pa' gozar a nuestro acto En plaza de Perro, todavía Todavía, no ha llegado el día, todavía Allá en la Sierra Maestra, una bachata cubana Allá en la Sierra Maestra, una bachata cubana Se comienza por la tarde, se acaba por la mañana Se comienza por la tarde, caballero Se acaba por la mañana Todavía, no ha llegado el día, todavía ¡Dónde queda! ¡Gracias!